Ahora haces parte del grupo de los discípulos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Felipe, Bartolomé, Julián, Guillermo, Claudia, Paula, Federico, Víctor, Marcela. A este grupo pertenecen millones de discípulos por toda la tierra. La primera invitación que te queremos hacer es esta. Te esperamos este martes a las 7 de la noche para tener nuestra primera reunión. Queremos enseñarte a leer la Biblia, a orar y que lleves en tu corazón cada una de las palabras de Jesús. Cuánto te ama Él y todos los maravillosos planes que tiene Él para ti. Que lleves una vida en victoria y muchas cosas más. Así que nos vemos este martes a las 7 de la noche.